Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias una vez más por abrirnos las puertas de su hogar a través de este subcanal y en su programa Levántate y Camina. Seguimos con nuestra metodología de alfa, padre, ¿qué traemos para contarle hoy a la gente? Traemos a contarle cómo tenemos que resistir al mal. Sí, ¿verdad? Este tema es candente, porque el mal tiene dos formas, bueno, tiene tres formas básicamente. El mal moral es el pecado, el mal físico es la enfermedad y el mal definitivo es la muerte. Entonces, de manera curiosa, a ver, Jesús vino precisamente para luchar contra el mal. Esa es la misión de Jesús. Dice Jesús, yo he venido para que el mundo tenga vida, vida nueva y para destruir el mal. Eso es lo que significa. Entonces, si usted ve, el ministerio de Jesús, Jesús luchó contra el pecado. Por eso es que la iglesia tiene que tener el poder de perdonar pecados. Porque si nosotros no podemos perdonar pecados, en el nombre del Señor, no luchamos contra el mal. El pecado es la raíz del mal. Téngate en presente esto. El pecado es la raíz del mal. Y uno no puede vivir en la felicidad si vive en el pecado. Esto está claro. Es como una confusión hoy. Los jóvenes, la gente está confundida. Cree que con el pecado puede alcanzar el bien. Ay, no. Es imposible, Nancy. Si uno hace el mal, no puede llegar a vivir la felicidad. Si usted vive en el pecado, difícilmente va a alcanzar una gran felicidad. Porque el pecado te destruye. El pecado es la acción del demonio, la acción del mal. Lo segundo es la enfermedad. Ustedes ven claramente, Jesús lucha contra la enfermedad. Jesús sana. Y hoy vamos a ver cómo resistir a este mal. Y el último, la muerte. Es la gran acción de Jesús. Jesús destruye de adentro la muerte y resucita. Hoy vamos a ver cómo hay gente que dice, bueno, es que existirá el demonio, existirá el diablo. Pues bueno, fíjese que sí. Que esa es una torta, ¿no? Sí existe. Y existe porque es el espíritu del mal. Es el espíritu del mal. La iglesia no cree en el demonio, pero sabe que existe. Sabe que existe. Y sabe que el mal se hace presente. Y el mal está ahí viendo a ver cómo te destruye. A mí no Jesús, ¿no? En el desierto cuenta el evangelio de Mateo. Jesús fue tentado por Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Hoy queremos enseñarte con este video cómo tú le puedas decir a Satanás, aléjate de mí, Satanás. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza para rechazar el mal. Veamos el video. Compartamos con los chiquillos este ejemplo que nos traen hoy. De verdad, esperemos que les guste. Hola. ¿Qué? Ay, amigo, es que estoy tan asustado. ¿Qué tienes? Tuve la peor pesadilla de mi vida anoche. Yo también tuve una pesadilla. Estaba en la playa y había un hermoso sol brillando. Fui a nadar al océano y cuando me sumergía había un pez de toda clase de colores. No parece una pesadilla. Eso es un sueño increíble. Escucha, se puso muy mal. De pronto, el pez empezó a irse. Me asusté. Creí que venía un tiburón. Entonces miré. Tenía sombra de ojos azules y una gran sonrisa. Es el tiburón más raro del que he oído. Era peor que un tiburón. Era... era Úrsula. ¿Quién? A Úrsula. ¿Úrsula? Era la mujer pulpo gigante y estaba cantando... ¿La villana de la sirenita, Ben? Sí, estaba cantando y lo hacía tan fuerte, amigo. ¿Esa es tu pesadilla? ¿Úrsula? Sí. Qué raro. ¿Y qué pasó en tu pesadilla? Es difícil de explicar. Estaba haciendo cosas normales. Cortando el césped y eso. Pero todo el tiempo sentí que me vigilaban. Había una persona vigilándome. Y lo más extraño es que siento que una persona está viéndome justo ahora. ¿Tal vez yo? Ben, no eras tú viéndome. Es otra persona. Además de ti, amigo. Hay alguien mirándonos. ¿Alguien? Oye. Mi supervillano favorito tiene que ser Megatron de Transformers. Es fantástico. El duende verde. Doctor Octopus de Spider-Man. Me llamo Octavio y el doctor también. Tiene tentáculos. Es una locura. ¿Tal vez el pingüino de... ¿Cuál es la película? Serían El Guasón y Harley Quinn. Y no son mis favoritos. Son los que me vienen a la mente. Tal vez El Guasón, porque es aterrador en las películas. Al menos da mucho miedo. Y ese es el propósito de ser un villano, creo. Definitivamente. Tal vez Yedra Venenosa, porque ella es seductora y puede atraerte con su encanto, su belleza, su todo. Pero si caes víctima de eso, entonces... ¡Despídete! Ha, 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 ha. Un fin de semana en la escuela, con amigos, terminé en una fiesta. Había un sujeto que estaba haciendo escándalo. Se mecía, levantó la cerveza y gritó, ¡Me divertiré con el diablo en el infierno! Yo dije, ¿qué? ¿Cómo cree que es el diablo? ¿O el infierno? Tal vez creyó que el diablo era alguien a quien le gustaba salir de fiesta, luchar por la libertad, no sé. Hay muchas imágenes en nuestra mente al pensar en el diablo. Tal vez alguien con cuernos y cola, rojo de pies a cabeza, con un trinche. Solo hay una fuente confiable para averiguar cómo es el diablo. En esta sesión, revisaremos la Biblia y veremos qué dice. Y por cierto, revisé y no vas a encontrar a alguien con un trinche y un traje rojo ahí dentro. No. Para muchos, creer en Dios es una cosa, pero creer en el diablo es muy anticuado. Pero para otros, creer en el diablo es más sencillo que creer en Dios porque pueden ver todo el mal a nuestro alrededor. Hasta ahora en Alfa hemos hablado poco de nuestras decisiones egoístas y pecado en el mundo. Gran parte del mal a nuestro alrededor se logra por las decisiones egoístas que tomamos. Pero la Biblia nos dice que también hay maldad espiritual trabajando en el mundo y hay que aprender a enfrentarla. No es irracional creer en la existencia del diablo. Eso le da sentido al mundo. Piénsalo. Regímenes malvados, tortura y violencia, violaciones, ataques terroristas, el abuso sexual y físico a niños, actividad de cultos, tiroteos en escuelas y genocidios. Afirma que las personas son capaces de cosas terribles y que hay una fuerza espiritual malvada en el mundo. La Biblia habla sobre el diablo. Está claro que Jesús creía que existía. El Evangelio describe a Jesús echando demonios, liberando personas. A sus discípulos les dio esa potestad. El Señor nos enseña a orar en su oración. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Podrían pensar que sí, pero ¿no todos creían en el diablo entonces? En realidad no es el caso. En la época de Jesús muchos no creían en el diablo. ¿Qué más dice la Biblia sobre él? Nos dice mucho de los orígenes de Satanás. En Isaías 14 dice de un ángel caído que se rebeló contra Dios. Y Jesús dijo que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Habla de sus actividades en el Nuevo Testamento. Lo vemos descrito como un ser personal y espiritual que odia a Dios y que tiene liderazgo sobre muchos demonios. En la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12, Pablo nos dice, Hagan frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Jesús se refiere al enemigo en Juan 10, 10, diciendo, El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Lo detesta. No tengamos miedo. El enemigo solo tiene algunas técnicas. Miente, tienta y acusa. Quiere tentarnos a hacer cosas equivocadas. Poco a poco quiere convencerte de que recibas cosas en tu vida que te harán daño. Es como una polilla que es atraída por la luz brillante. El pecado parece divertido, pero tiene el poder de dañar. Conocemos la sensación, llena nuestra imaginación o captura la atención. Sabemos que está mal, pero por una u otra razón es algo que queremos hacer. Y esto es seguro. Cada vez que trata de tentarte, es con la intención de dañarte. Imagina que tu mamá terminó el glaseado de un pastel de chocolate perfecto. Entras al lugar y ahí lo tienes en toda su gloria. Te acercas y ¡BAM! Te intercepta a tu mamá. ¡Jason! ¡No toques el pastel! ¡No es para ti! ¡Es para los invitados mañana! Ahora te sientes mal contigo mismo y no puedes dejar de pensar en el pastel. Así que vas a buscar una distracción. Algo más que comer. Algo que te haga olvidarlo. Pero es como si te estuvieras siguiendo. Está en todos lados. Así que decides quitar un poco de glaseado. Bueno, tal vez un poco más. Pero está delicioso. Tal vez una mordida. Ahora es medianoche y el pastel está en tu cabeza. No hay nadie, solo tú y el pastel. Así que te comes todo el centro, colocas la capa, arreglando el glaseado. Nadie se dará cuenta. Pero no puedes dormir. Estás fuera de control. ¡El pastel te ha hechizado! ¡Ese río de chocolate y deliciosa azúcar te ha hechizado! Ya no es suficiente con solo probarlo. Y antes de que te des cuenta, ¡te comiste todo! ¡Jason! ¡Te comiste todo el pastel! Alguien dijo esto. El pecado te lleva más lejos de donde quieres ir. Te atrapa más tiempo del que quieres y te cobra más de lo que pagarías. El diablo quiere tentarte de forma que te lleve paso a paso por un camino que lleva a la destrucción. En Apocalipsis dice que el diablo acusa a los hijos de Dios día y noche. Tiene un inventario de todas las cosas malas que has hecho. Y aun cuando son perdonadas y olvidadas por Dios, Él te las echa en cara, apunta con su dedo acusador y trata de convencerte de que no mereces el amor de Dios. El enemigo quiere destrozarte con vergüenza y culpa. Pero Jesús quiere quitarte toda esa carga y purificar tus pecados. Hay que aprender la diferencia entre la voz de la convicción de Dios y la voz de condenación del enemigo. La convicción de Dios es clara, específica, señala algo en nuestra vida que quiere que cambiemos. Y la condenación es como un manto de culpa, vergüenza y quebranto. La convicción dice, hay algo mejor para ti, esto está mal, pero te perdono y puedes superarlo. Está llena de esperanza y amor. La condenación está marcada por la desesperanza. Dice, te equivocaste en esto y no tienes oportunidad de repararlo. En Juan 8, Jesús llama al diablo el padre de la mentira, ya que miente en todo. Nos miente sobre Dios, sobre el bien y el mal, y sobre nosotros. Puedes reconocer algunas. Dice cosas como, no eres digno, las personas no te quieren, aún no estás perdonado, Dios no amaría a alguien como tú, o no perteneces aquí. Trata de convencernos de que el mensaje de amor de Dios aplica a todos menos a nosotros. No nos damos cuenta de que creemos en sus engaños, pero entran al corazón y mente. Antes de darte cuenta, creemos que es cierto. Sí, ahora queremos que sepas que no hablamos de esto para que tengas miedo. Queremos que sepas para que no te sorprenda y lo enfrentes. Al crecer tu relación con Dios, puedes estar aún más alerta del trabajo del enemigo. No significa que hay más maldad a tu alrededor, solo que estás más consciente. Creo que variamos entre autocriticarnos cuando no deberíamos hacerlo, creernos mejores y superiores a los demás. Si ves a una persona haciendo grosero con el mesero, crees que está mal. Si tú lo haces, inventas excusas del por qué está bien. ¿Estás dispuesto a dar excusas por tu mala conducta en momentos en que no cumples con tus estándares? No estás dispuesto a ser tan condescendiente con otras personas. Si las personas se dieran cuenta de esa mentira, el mundo sería un lugar mejor para vivir. Tenemos el concepto erróneo que Dios existe. Puedes ver a Dios como un Dios enojado que quiere atacarte y que no puedes acercarte a Él por cómo es. Creo sobre Dios que tienes que estar al nivel de su estándar para ser amado por Él. Por eso, muchos no quieren explorar la fe. La pelea entre Dios y Satanás está resuelta. Dios y Satanás no son iguales. La Biblia dice que el enemigo ya ha sido derrotado. Pero mientras va cayendo, trata de causar todo el daño posible. Colosenses 1.13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesús nos aleja del dominio del enemigo y nos lleva a un lugar seguro en la familia de Dios. Recuerdo cuando conocí a mi amigo Sebastián. Se encontraba en un patrón de ignorar a Dios y vivir para Él mismo, atrapado en el pecado y encadenado por el enemigo. Y de forma muy real, sintió la presencia del demonio en su vida. No olvido que al verlo a los ojos veía la oscuridad. Estuve con Él una noche en la iglesia y dejó que oráramos por Él. Colosenses 2.15 dice esto, Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo. Jesús le dio a sus discípulos autoridad sobre demonios. Oramos por Él para que fuera liberado de todo el mal en su vida. Dios contestó. Su vida cambió radicalmente cuando fue llenada por el Espíritu de Jesús. Es increíble y no exagero. Al verlo a los ojos ahora, no ves oscuridad. Ves amor y gentileza. Pablo nos dice que podemos enfrentar los ataques del enemigo y romper sus mentiras. Podemos enfrentar la tentación y seguir en la libertad del amor de Dios, aun si el enemigo nos acusa. El enemigo es mentiroso. La palabra de Dios es fuente de verdad. Cuando escuchas esas mentiras, nadie te quiere, Dios no te ama, no perteneces aquí. No tienes que creerlo. Podemos usar la Biblia y averiguar lo que de hecho es cierto. Ahí encontrarás esto. Estás perdonado, eres amado y el amor de Dios para ti se renueva a diario. Efesios dice que la palabra de Dios es una espada en esta pelea. La Biblia como libro en sí no es un arma. Pero cuando cobra vida en el corazón y la mente, es una espada que derrota al enemigo. Cuando el enemigo nos tienta, podemos enfrentarlo, buscar a Dios en oración, dejar que el Espíritu Santo nos muestre una salida y nos dé más fuerza. Entre más tiempo pasemos con Dios y aprendamos su palabra, más sencillo será ver la tentación cuando venga. Efesios describe un escudo de fe. Al sentirnos acusados, podemos protegernos al recordar la gran obra de Jesús. Él pagó nuestros pecados, nos purificó, nos hizo personas nuevas. No queda nada para que el enemigo nos acuse. El reino de Dios es un reino de luz. En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús inició su obra en la tierra anunciando la llegada del reino de Dios. Esto es lo que dijo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. En Juan 3 nos dice que Jesús vino a destruir las obras del enemigo. En Juan le dijo a sus seguidores, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vivimos un momento muy interesante. Jesús vino y anunció que el reino de Dios está aquí, a pesar de que enseñó que es algo que vendrá pronto en el futuro. Su reino es ahora y aún no lo es. Tú y yo estamos en la puerta entre esos dos reinos. Durante la Segunda Guerra Mundial en Normandía, los aliados de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a esta playa y cambiaron la guerra contra los nazis. Eso fue el 6 de junio del 44 y ese día se llama el Día D. Este fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Era claro que los nazis fueron derrotados y los aliados ganaron. Lo interesante es que la batalla continuó hasta el 8 de mayo del 45, otros 11 meses hasta que los nazis se rindieron. A esto lo llaman el Día de la Victoria en Europa. Es como vivir en esos 11 meses. El Día D es el día en que Jesús se levantó de la muerte y envió al Espíritu Santo para guiarnos. Está cerca Él de la victoria. La obra del enemigo terminará y el reino de Dios estará en plenitud. El enemigo está molesto, está cayendo, luchando y quiere caer con quien se encuentre en su camino. Pero el reino de Dios es infinitamente más poderoso. Combatir el mal es algo difícil porque yo no sé qué es el mal. No creo que haya algo malvado. Pensamos que son malos y queremos castigarlos en vez de pensar por qué ellos son así. Trata como quieres que te traten, ¿no? O sea, no seas cretino. Si ves que algo malo está ocurriendo, trata de evitarlo. No dejes que eso pase, ¿sí? Y ya. Trata a todos como tú quieres ser tratado. Yo creo que ofrecer gracia y perdón con honestidad todo el tiempo. Sé bueno. Si tú vas a ser cristiano y te funciona, increíble. Si serás budista y te funciona, entonces hazlo. Recurrir a Jesús sería lo más adecuado. Y darte cuenta que a través de Él puedes superar el mal. No sería inteligente ignorar el mal o fingir que no existe. Por otro lado, no sería inteligente darle demasiada atención a Él. Hay claras evidencias en la Biblia contra la hechicería y otras prácticas como la ouija, cartas de tarot, horóscopos, psíquicos, contactar a los muertos. Mucho de esto es popular hoy, pero están prohibidas en la Biblia porque nos abren a la oscuridad. Tal vez en el pasado participaste en cosas como esta por curiosidad o buscando una respuesta. Es importante buscar el perdón de Dios en esto. Él tiene el poder de sanarnos y liberarnos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Dijo, venga, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta no es una retirada. Es un ataque. Jesús dio un ejemplo de vida que alejó la oscuridad del mundo y hoy nos invita a orar y hacer lo mismo. Me encanta lo que un personaje en El Hobbit dice. Algunos creen que solo un gran poder puede detener el mal. Yo no descubrí eso. Descubrí que son las pequeñas cosas cotidianas de gente ordinaria lo que aleja la oscuridad. Los pequeños actos de cordialidad y amor. Todos los días en lugares comunes como colegios o universidades tenemos la oportunidad de llevar luz a la oscuridad. Hay un movimiento surgiendo en el mundo de estudiantes que aman a Jesús y quieren compartir su amor con sus amigos. Despiertan temprano y se reúnen en los salones o iglesias cercanas para orar por sus amigos. Los mismos estudiantes aman su escuela con su servicio, levantando basura, entregando chocolate caliente o ayudando a necesitados. Le cuentan a otros de Jesús y su gran amor por ellos. Y cuando oramos, compartimos y servimos, extendemos el amor de Jesús a otros. Confrontamos la oscuridad con la luz de Cristo. Romanos 12.21 dice. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Queridos hermanos y hermanas, el mal, el mal es una gran tristeza. Dios diseñó toda la historia, todo su proyecto sin pensar en el mal. Hay algo que hay que entender bien clarito. Dios no es el autor del mal. Y esto aunque sí es básico, es necesario decirlo. Dios no es la fuente del mal. Dios no puede hacer mal. La gente dice, es que Dios me mandó esta enfermedad, es que Dios me hizo este mal. No. No conoces a Dios. No sabes quién es el Dios cristiano, el Dios de la revelación, el Dios de la escritura. Dios es incapaz de hacer mal. Porque el mal nace en el corazón del ser humano. Dios nos creó libres. Y en la libertad, el ser humano tiene la opción, porque nos creó libres. Así quiso Dios crearnos, no títeres, sino libres. Tiene la opción de escoger el bien o el mal. Y allá la historia del libro del Génesis, capítulo 3. El ser humano escoge el mal. Y ahí tenemos una tendencia, una tendencia a buscar el mal. Yo a veces veo a los niños ahí que juegan, y uno le quita al otro el juguete y le mete un gol. Tenemos esa tendencia. No es que el corazón humano esté lleno del mal, porque nosotros hemos sido creados para el bien. Pero tenemos la tendencia, la tendencia a todos, de inclinarnos al mal. Del egoísmo, de la tristeza, del pecado. Y por eso entonces, hay que dejar que Dios actúe en nosotros. La oración, la participación en la Eucaristía, la escucha de la palabra. Dejarse acompañar de gente que te anime a caminar detrás de Jesús. Porque si uno es renco y se une a otro renco, todos quedamos en el piso. Si uno vive ahí con los amigos que te empujan a tomar, y te empujan a las drogas, estamos mal. Hay que luchar contra el mal. Hoy queremos invitarte a ti, a que luches contra el mal. Lucha contra el pecado. Lucha contra el mal del mundo. El mundo está lleno de corrupción. El mundo está lleno de maldad. Los cristianos tenemos que levantarnos. Tenemos que luchar contra el mal. Esa es la invitación que hoy nos hace en la iglesia. Y queremos invitarte a que experimente la alegría de descubrir a este Dios que nos arranca el mal. Jesús ha venido para que el reino de los cielos destruya el reino de la tiniebla. Y el reino de la tiniebla está cayendo. Y el demonio va a ser destruido. Y el mal va a ser destruido. Esa es la visión que nos ha regalado la iglesia. Y que se va a dar al final de los tiempos. Por eso queridos hermanos, vivamos con esperanza. Vivamos con alegría. Y descubrimos la presencia de Dios en medio de nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a invitarte para ver el próximo video en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. Levántate y camina.